El calor cada vez se siente y con más fuerza El calor nos está matando a todos los limeños Y la gente lo que está buscando es refrescarse El calor está tremendo Así que tenemos para usted algunas alternativas para degustar Para darle arranque a estas soluciones refrescantes Jorge Paulino nos muestra unos deliciosos productos amazónicos Estamos haciendo unos productos netamente con productos de la selva ¿De verdad? Y la gente de la selva sabe lo que es el calor ¿Vale? ¿De qué vamos a hacer? ¿De quién nos vamos a enseñar? Vamos a empezar haciendo de camu camu Son una fruta que he hecho altamente en proteína, en vitamina C Sí, muy buena, ¿no? Aquí tenemos agua filtrada, echamos la pulpa de camu camu Echamos un jarabe de fruta que lo hacemos aquí Y un poco de dextrose Es un componente del azúcar Y listo Ahora entra a la máquina heladera ¿En cuánto tiempo esfría todo esto? Unos tres minutos ¿Tres minutos? Ya está el helado Esto va de frente a la nivel ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Unos veinte minutos Aquí tiene de camu camu Aguaje ¡Oye, aguaje! ¿Coco? Coco, mi amigo Jorge ¿Qué sabor es esto? ¿Tropical que tiene? Piña, maracuyá, mango y plátano Oye, el sabor más extremo que tiene Es el de sidra ¿Sidra? Sí, es un cítrico de la selva ¿Ya? Muy ácido ¿Ya? Y le agregamos algo especial que es un toque de menta ¿Dónde los pueden ubicar? Sí, nuestro número de whatsapp es el 9832 87 86 Y nos puede encontrar en Instagram como Fruitsel Están buscando sabores extremos en raspadillas Hola Carol Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Tome nota que Carol tiene unas combinaciones de sabores inimaginables El calor nos está matando a todos los grimeños Así es, el calor está muy fuerte Está fuerte, de verdad Pero a mí me han dicho que tú tienes unas manos mágicas Que nos vas a dar algo para refrescarlos, ¿es verdad? Tenemos las riquísimas raspadillas de pura pulpa de fruta Tenemos cheesecake de aranas y fresa Tenemos de frutos rojos Tenemos el queso helado También el pie de limón Pero tienes un sabor especial Tenemos el mango con ají Vamos a aplicar el hielo Hice una de rocoto ¿Ya? Con ají charapita Habla bien Pero está combinado también con piña y coco Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Ah, ah, ah Cada vez que vio ese bubino yo me quedo loco Esto es para macho, nomás Así es Escúchame, ¿qué otras combinaciones así medias extremas tienes? Bueno, acá tenemos una rastadilla de cheesecake de fruto del bosque Tienen acá este mango Y es una combinación muy riquísima Después tenemos acá la del pisco sour Ah, no Así es Celebrando lo nuestro Por supuesto Nuestro único pisco sour Tenemos el zanqui Que es una fruta exótica de la Sierra de Arequipa Riquísima Totalmente natural Pura pulpa de fruta Combinado con arándano Con lúcuma Redes sociales ¿Dónde la gente te puede ubicar? En el Mall de Bellavista Después estamos acá en Pasajes Selene Manzana A6 Lote 21 Organización Sagitario Y en las redes Nos pueden encontrar en Instagram Como Sweetfreeze.peru O en Facebook Como Sweetfreeze Y en la referencedia A6